En este video vamos a hablar sobre viajes y dinero. Hola chicos, bienvenidas a otro video de Viajando y Aprendiendo. Y este video es a petición de Genefra R, que me pidió que hable un poquito acerca de cómo manejo mi dinero cuando estoy de viaje. Así que vamos a ir directamente al grano. Cuando estoy de viaje, claro, todo depende a cuál país voy, pero mi forma favorita de tener dinero es con las tarjetas de crédito. Lo que hago es que viajo con esta tarjeta de crédito y 200 dólares. 100 de ellos en papeletas de 20 y los otros 100 son en caso de emergencia, que usualmente pongo dentro de un pintalabios. Aquí te voy a poner el video que hice ayer donde te enseño cómo yo lo hago. Si viajo solo, utilizo una cartera tipo Kangaroo. Aquí pongo dos tarjetas de crédito, el dinero y mi pasaporte. En el aeropuerto cambio de 10 a 20 dólares y si puedo tomo un Uber para así no necesitar efectivo. No te recomiendo cambiar mucho dinero en el aeropuerto porque de verdad es el peor lugar para cambiarlo. Dejo una tarjeta de crédito y el dinero que cambié en mi cartera. Esta cartera la guardo en la caja fuerte de seguridad cuando llego al hotel o hostal. El resto lo cambio en un banco o una tasa de cambio dependiendo de cuál me da la mejor tarifa. Nunca cambio en hoteles porque usualmente la tarifa no es tan buena. Cuando voy a explorar llevo conmigo 20 dólares en mi bolsillo izquierdo. 20 dólares cambiados a la moneda del país donde estoy visitando al igual que 10 dólares en mi cartera. Pero siempre que puedo pago con la tarjeta de crédito. Utilizo tarjeta de crédito por dos razones. Una, no me gusta cargar con mucho efectivo. Y número dos, me da la mejor tasa de cambio. Esta tarjeta de crédito es mi favorita. Es una tarjeta de Capital One. Es una Mastercard. Y lo que me gusta es que no me cobran cuando la utilizo en otros países. Bueno, Yennefra, espero que este video te sirva. Esa es la forma en como yo utilizo dinero cuando viajo. Como te dije, todo depende a qué lugar vas y por cuánto tiempo vas. Sé que también si necesitas una cuenta de banco para sacar dinero cuando estás afuera. Sé de una que se llama Charles Shrub. Le voy a poner el nombre acá. Es una cuenta de banco que te dan una tarjeta que puedes sacar dinero de cualquier lugar sin que te cobren esos cargos que te quieren cobrar los bancos. Lo único que sé que es solamente para ciudadanos de Estados Unidos y es un poquito difícil obtener la cuenta de banco. Yo he intentado y la verdad todavía no la tengo, pero es porque no la he puesto mucho tiempo. Bueno, te puse todos los enlazos de la tarjeta de crédito que utilizo en la parte de la descripción de este video. Si te gustó, recuérdalo compartir, dale like y así yo sé que puedo seguir haciendo videos como este. Mañana voy a subir la parte número dos de mi viaje aquí largo. Si te gustan esos tipos de videos, déjame saber o si te gustan más estos tipos de videos que son como tutoriales, también déjame saber y así hago más videos de ese tipo en este canal. Pero nada, hasta mañana mis aventureras, recuerden, sé diferente. Vive aventuras, paz y amor. Lola, por eso estás aquí. Déjame grabar el final del video. ¿Quieres estar? Pues te vas a quedar ahí. 3, 2, 1. Lola, me hagan, me hagan. Ya, déjame grabar el video. Bueno, 3, 2, 1. Y si aún no lo has visto.